¡Suscríbete al canal! 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 Ocean Master o los dos, como los villanos de la película. ¿Cuál sería tu opción? Los dos no es una mala opción. A ver, me gusta más Black Manta, pero probablemente Ocean Master represente una amenaza real para Aquaman. O sea, Black Manta en sí lo que tiene es un gran luchador y que si no me equivoco creo que lanza láser de los ojos. No sé si es un poder que ya tenía antes o que se lo dieron hace poco, pero sé que puede hacer eso también. Va, de su casco en realidad, no los ojos. Pero sí, Ocean Master sería más el quien puede representar una amenaza real. De hecho, Ocean Master puede representar una amenaza para el planeta entero. Así que sí. A ver, fuera de toda broma, si bien Aquaman obviamente no es de los superiores más favoritos, ni de DC, ni en general, de todas formas el tipo es poderoso. O sea, es a prueba de balas, resiste la presión del océano, tiene suficiente fuerza como para volar metal con las manos, puede saltar varios metros en el aire y puede controlar toda forma de vida acuática también, a ver, esa es la obvia. Así que, sí, no es tan fácil representar un reto para Aquaman. Ocean Master es uno de esos tipos que sí, que puede darle una, que podría llegar a darle una paliza. Así que, sí, creo que tendría que ser él. O a lo mejor, como digo, la idea de contratar a los dos, que estén los dos, con una especie de pacto por ahí, no me parecería mala. Sí, a mí realmente me parece que va a pasar algo diferente, porque Ocean Master, al menos en papel, es demasiado parecido a Loki. Así que, en el caso de que lo pongan directamente como malo, todo el mundo va a hacer la comparación y no creo que DC se termine arriesgando a eso. Si yo tuviera que recomendarles algo, es que empezaran la película con ellos como aliados, que es algo que se ha dado casi siempre, aun cuando es medio malo, termina estando al menos del lado de Atlantis, porque lo que quiere es tener el trono. Y que pelee contra Black Mantra y capaz que al final de la película se dé casi que lo que terminó dándose Doctor Strange, en donde Mordo empezó como bueno, pero medio que lo prepararon para que termine siendo el villano, al menos de la segunda parte. Eso, la verdad, que me parece una buena idea. Gracias por el spoiler. Bueno. Y la película, ¿ok? Bueno. Solo porque sea frío quiere decir que veo cada película de cómics en el instante que sale. Tío. Podrías haber hablado de Killing Joke, podrías haber hablado de esa película de Batman, la de Adam West, que está buenísima, pero no, tenía que... Bueno, listo, continuemos. Bueno, pero sabés que el Baron Mordo es malo, así que digo, la novedad es que sea bueno. No, no, de verdad, menos que hubiesen cambiado demasiado la historia. Bueno, y lo otro que también puede terminar pasando, que no lo descarto, es el hecho que la segunda parte de la Liga de la Justicia termine siendo contra The Light, que fue un grupo al que perteneció Ocean Master. The Light es un grupo que salió, creo que específicamente, en la serie de Young Justice, que reunía a muchos de los malos. Ocean Master creo que estaba como un secundario, pero capaz que se puede dar la situación en donde pelea un grupo contra otro en la segunda parte de la Liga de la Justicia, a la vez de que por haber dado la noticia de que Patrick Wilson lo va a estar interpretando, sinceramente no descarto que al menos el personaje y esta historia que yo digo, capaz que para separarlo un poco de la imagen que tiene Loki, lo hagan parte de la primera parte de la Liga de la Justicia, al contar los orígenes de Aquaman, que definitivamente va a ser parte de la historia. Así que en el caso de que esté por ahí, la verdad que puede que el año que viene lo tengamos en la pantalla grande. Y la última noticia es que han salido noticias de Mistress Death, o la muerte, un personaje que supuestamente tendría que ser parte de la historia de Infinity War, o la tercera parte de Avengers, pero el cambio que supuestamente van a hacer, es que en vez de usar ese personaje específico, lo van a cambiar por Gela, que ya es un villano confirmado de Thor 3, que en teoría es muy parecido a este personaje, siendo como una super villana salida del infierno, con superpoderes bastante parecidos a los de la muerte, y sobre todo interpretada por Kate Lancet, que es una actriz que realmente es raro. Pero en este papel, capaz que en este tipo de películas al día de hoy no, pero en este papel, la verdad que me llama la atención. ¿Crees que terminen haciendo este cambio en Avengers 3? Y sobre todo, ¿es posible contar la idea de Infinity War sin el personaje de la muerte? A ver, sí, no, no, digamos, podrías hablar de la obsesión de Thanos sin necesariamente mostrar a la muerte en sí. Yo creo que Deadpool se va a poner celoso si aparece la muerte, pero como personaje, si van a poner a alguien, la idea de que sea Hela, no me acuerdo cómo era el final nombre, ella está muy relacionada con Thor, así que, sí, a ver, tomando en cuenta que Deadpool no va a aparecer en los Avengers, obviamente, y que Thor es uno de los primarios, realmente no sería una, no sería tan mala idea reemplazarla, aunque no creo que a los fans les caiga muy bien si resulta que Thanos se echa en lugar de la muerte, de realmente la muerte, así que, podría funcionar, podría funcionarles bien o podría funcionarles mal, o sea, es algo que realmente no me he decidido mucho. Pero honestamente, yo de estar en esa situación, si me van a elegir, no estoy seguro qué es lo que haría. Sí, yo creo que acá el problema, no sé si a resolver, pero primero a averiguar, por parte de tanto los periodistas como los fans, es saber a quién pertenecen los derechos de la muerte, porque como vos bien decís, este es un personaje que tanto se usó para Thanos como se usó para Deadpool, y no sé si Marvel tiene los derechos exclusivos, los tiene Fox, o capaz que es un personaje compartido, al estilo de Quicksilver, en donde ambas compañías lo pueden terminar usando. Mi apuesta... Quiero aclarar, quiero aclararlo, Deadpool logró tener sexo con la muerte, Thanos no, así que... Claro, digo, pero la muerte... Le corresponde más a Deadpool en todo caso. Claro, pero yo creo que si bien es el mismo personaje, la forma que se lo presenta es mucho más humorístico y mucho más sexy en los cómics de Deadpool y mucho más macabro. Es un esqueleto, o sea, no sé cómo carajo hizo para tantos sexos. No, no, pero hay versiones de la muerte que tienen muchas curvas, o sea, sobre todo en el... El esqueleto es más bien el personaje que está con Thanos, pero el de Deadpool... Es un esqueleto con túnica, pero la túnica está ajustada y de alguna forma hace la silueta de una mujer, no sé cómo. Pero, ¿es así? Bueno, no sé. Yo la verdad que... Creo que este cambio hasta por eso puede llegar a ser bueno. Aunque, digo, por lo sexy definitivamente no la eligieron a Kate Blanchett, que es la actriz que va a estar interpretando a Gela. Así que capaz que, por lo poderosa y capaz que sería más creíble que un bicho violeta como Thanos se termine enamorando de este personaje antes de que la tipa sexy, que yo creo que termina apareciendo más en los cómics de Deadpool. ¿Qué pasa en Emma Watson a interpretarla? ¿Vos te encanta esa mina? Sí. No es una mala idea. Pero yo creo que hasta por el hecho de que el personaje de la muerte es difícil de explicar, capaz que este cambio es fácil de digerir, vos crees que de presentar al personaje de la muerte por separado en Avenger 3, ¿sería creíble para el público? ¿O sería fácil de entender? Bueno, a ver, con respecto a fácil de entender, sí, es la muerte. Todos saben quién es la parca. Con respecto a qué tan creíble o no creíble sería, a ver, hay una cosa. O sea, cuando uno ve algo en un cómic no tiene tantos problemas. Uno de todas formas sabe su mundo completamente de fantasía y la idea es esa, la fantasía. Cuando ves alguna película actuado con personas es como que hay cosas que a lo mejor te cuesta un poco más aceptar. Ellos intentaron hacer hasta ahora presentar a los Vengadores dentro de todo de la forma más realista posible. Muy entre comillas y muy si saben a qué me refiero, digamos. Pero sí, intentaron hacerlos dentro de todo de una manera que sea lo más parecido a la realidad hasta ahora. Ya con Doctor Strange y todo eso se están alejando mucho de todas formas, pero no sé si llegaron al punto en el cual puede aparecer la representación física de la muerte y que no se sienta como que saltaron varios niveles. O sea que esto empezó con un tipo que se construye una armadura y ahora va a terminar con la representación física de la muerte. O sea, sí, están escalando niveles. No sé, no creo que la gente se queje demasiado igual por eso, pero sí, yo creo que se va a sentir como que subieron unos cuantos niveles con respecto a lo que sería fantasía y ficción. Sí, y otro de los problemas también que van a tener en Avenger 3 es el hecho de que van a estar presentando muchos personajes y muchas historias combinadas. Porque yo creo que en esta película se va a tener fácil unos 15 personajes en forma individual, entre buenos y malos. Así que a eso sumarle los orígenes de la muerte, creo que se me hace demasiado a no ser que estén con la idea original de hacer Infinity War parte 1 y 2, y capaz que en la parte 1 explicaran todo eso y en la 2 la desarrollaran. Lo más importante es, lo único que yo me pregunto, ¿cómo van a lograr hacer todo eso y aún así que Thanos continúe sentado? Eso es lo que me preocupa. Va a ser difícil. Eso está complicado. Pero creo que aún con eso va a ser mucho más fácil de discutir para la gente el hecho de tener este personaje con sus orígenes en Thor 3 y con su historia ya presentada en Avenger 3. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y sinceramente, si no fuera que Cate Blanchett está al frente de este personaje, creo que no se arriesgarían a ponerlo en Avenger 3 porque cuando terminen, o sea, cuando pongan a Thor 3 en los cines, como mucho, Avenger 3 va a estar a medio filmar. Y este tipo de personajes yo creo que sería mucho mejor probarlo para ver la reacción de la gente y capaz que dos o tres años después lo terminen usando como uno de los villanos en una película. Pero teniendo a Cate Blanchett, capaz que lo hacen funcionar sí o sí. De eso como sea, no terminamos enterando dentro de muy poco. Pochoclo, mi gracias como siempre y por favor recordanos cómo podemos hacer para acceder a todas estas cosas durante la semana. Bueno, como dije antes, nada más pongan Pochoclo 3 en el buscador de YouTube y ahí van a encontrar mi canal que es donde subo todo mi contenido. Excelente. Muchísimas gracias, será hasta la semana que viene y vos no te muevas de ahí que después de la pausa tenemos mucho más programa. Ya volvemos. Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 90 06 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.